El Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Bado, CESEM, del Ejército de Nicaragua, es reconocido como Institución de Educación Superior del País por el Consejo Nacional de Universidades CNU. El CESEM gradúa licenciados en Ciencias Militares con mención en Mando Táctico de Tropas Generales, Naval, Ingenieras, Logístico, Comunicaciones, Aéreo, Artillería Antiaérea, Artillería Terrestre, Blindado, Control de Tránsito Aéreo y Medicina y Cirugía. Los oficiales que egresan de este Centro de Estudio Militar obtienen el grado de Teniente y cumplen misiones de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua realiza sus misiones y tareas. ¡Todo por la patria!